Autoridades del Ministerio de Educación Pública visitaron las instalaciones del Liceo Rural Alto Conte, donde se reunieron con la comunidad educativa para conocer las instalaciones que utilizan desde principios de año y son tipo provisional. Los jóvenes de este centro educativo iniciaron este curso lectivo en infraestructura moderna, cómoda y segura. Luego de varios años de incomodidades y de buscar soluciones a la falta de espacio educativo, debido a las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud y un recurso de amparo interpuesto por la Defensoría de los Habitantes para incluir servicios básicos, hoy la comunidad cuenta con mejores condiciones. La estructura del centro educativo tiene cinco aulas académicas, dos duchas, baterías sanitarias, comedor de 230 metros cuadrados, equipamiento para el comedor, casa del maestro, oficina administrativa, caseta del guarda y bodega. La inversión para esta hora fue de 389 millones de colones. Gilberto Canotapia, director de la institución, aseguró que las mejoras en la infraestructura son de gran apoyo, así como los programas de equidad porque evitan la exclusión escolar. Él, junto a su orientadora, velan por la seguridad de la población y que se mantengan en el sistema educativo. El trabajo en equipo es fundamental para que los estudiantes tengan procesos educativos fructíferos. Gracias. 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 Gracias.